Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo seguro en el motor de la moto G32. Como ves, aquí más abajo en la pantalla ya estamos en el modo seguro. El modo seguro sirve para introducir cambios en el sistema y luego cuando sales del modo los cambios no guardan. Entonces, para salir del modo seguro hay que simplemente reiniciar el dispositivo. Entonces, mantenemos presionado el botón encendido y pulsamos reiniciar y esperamos. Después de eso hay que desactivar también el modo avión porque se activa automáticamente. Entonces, lo podemos hacer desde el centro de control. Pulsamos simplemente el icono de modo avión y ya está. Así que acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!